¡Vamos a América! Señoras y señores, niños y niñas, estamos contentos en este lunes, tirando muchísimo rostro, muchísima buena onda y buena vibra. Yo soy Leonardo Riaño, tengo el honor, el gusto, el placer de estar con todos ustedes y además con los dos auténticos maestros del americanismo, el maestro Carlos Reynoso, el maestro Moisés Muñoz. Y el maestro Leo Riaño, el maestro de la conducción. ¡Bravo! El número uno de todos los programas. De amor, no sé si tal. Con musical de Televisa, de TUDN, la estrella. A ver qué número trae ahora. Ahora traigo el de Moï Muñoz. Moï Muñoz, número 23. Así es, maestro, pero no está tan abajo. Aparte, qué gran staff, tenemos ALB. El mejor. Tenemos un gran staff, ALB. El staff, ALB. Así es, a la vista. Y ya tenemos técnico. Y ya tenemos técnico. ¿Cómo está, mi querido maestro? Y ya empatamos el primer partido que jugamos. Contra Toluca. Contra Toluca, 0 a 0. ¿Cómo está? Bien, mijito. Muy bien. Y ya corrieron al técnico de la selección también. Mi querido Moï, ¿cómo estás figurando? ¿Cómo, Moï? Ya corrieron a Coca en la mañana. Así es. Ahorita, tempranito en la mañana, le dieron cuello, maestro. Ya lo corrieron. Ya veníamos platicando de eso. Sí, con Moï. No, usted. ¿Y qué decíamos? Usted dijo que aplaudió la decisión. Me quiere quedar mal con la gente. No, hombre, la vida ya empezamos. Oye, muchos saludos a La Paz, ¿no? Muchos saludos a La Paz, Baja California. Tuve la oportunidad de estar por allí el sábado jugando un partido de leyendas y muchos de ustedes me dijeron que eran aficionados, número uno del programa, así que hasta allá les mandamos un fuerte abrazo. Que, por cierto, ganamos el partido 1-0 a nuestros hijos de las chivas. Normal, normal. Y también saludos hasta el canto de Nomas de Cocoyoc, a Gus y al Negro, que también son los Cádiz que son americanistas y ven mucho el programa. A todos los Cádiz del Club de Gol México, a los meseros, a los capitán, a Joaco. A Joaco, le mando un abrazo, que está esperando todavía la playera de Moï Muñoz. Está esperando la playera de Moï Muñoz. Señoras y señores, iniciamos. ¿Les parece bien, maestro? De verdad que usted conduce yo. Usted hágalo, maestro, usted hágalo. Niños y niñas, cabros y cabritas, ayer leo que es un gran conductor, nos va a mandar al inicio del programa. Esto es. ¡Vamos a América! ¡Cámera! ¡Aquí está! ¡Cámara, acción! ¡Señor! ¡Semarando la torre de los jugadores! ¡Cabeza! ¡Police! 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 ¡América! ¡Así está! ¡La Proveza! ¿Qué pasó, Mo? ¿Estás muy serio, hermano? No, no, no. Es que estoy mandando una nota de voz, mi querido Leo, una nota de voz de trabajo y empiezas a gritar puras oeces. ¡En la vida! ¡Ya llegó Celeste, mi querido maestro! ¿A dónde anda, Celeste? Aquí, de su lado izquierdo. ¿A su lado izquierdo? ¿Dónde tenemos? ¡A la izquierda, maestro! ¡Ah, Celeste! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya va a volar, eh! ¡A abusado! ¡Va a volar, Celeste! ¡Qué bueno! ¿Cuáles son las redes sociales, mi querido Mo? ¡Vamos América TV en Twitter y en Instagram! Y en Facebook es solamente Vamos América. ¡Así de sencillo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué pasó, maestro? ¿Qué falta de respeto de este...? ¿Qué le hizo, Leo, maestro? ¿Qué le hizo, Leo? ¿Qué le hiciste? ¿De este hueón? ¿Por eso, qué le hizo? ¿De qué? ¿Qué le pasó? Eso es chileno, es como amigo. Como flojo. No, es más bien como decir este huey. ¿No? Más o menos. Muy bien, es que Celeste, como es virtual, seguramente lo picó o algo. ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo Celeste, maestro? ¿Cómo se llama donde? ¿Recursos humanos? Recursos humanos, maestro. Porfa. Háblele a recursos laborales. En el piso 7, por favor, manden a alguien del piso 7 recursos laborales. La primera vez que vayan. Aquí al set de Vamos a América, porque el maestro Reynoso va a presentar una inconformidad. Así es. Vámonos al resumen de lo que sucedió en Salt Lake City, Utah. Allá, nada más y nada menos, este lugar fundado por ahí de 1800 y fracción, el América. En la ciudad del lago Salado. Así es, papá. El América se hizo... Qué gran los dos. ¿Qué podemos decir, maestro? Historiadores. ¿Qué le puedo decir? Comunicadores. Una gran comunidad de mormones ahí por allá. Y ahí está nuestro director técnico, Yardine. 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 No, Yardine. ¿Es que todo el mundo le dice Yardine? Es Yardine. Me aclararon en la... Te lo dije desde ayer en Más Deportes. Yardine. Yardine. ¿Y quién dijo él? Él mismo dijo que su apellido se produce por favor. No le digan Yardine. No le digan Yardine. Soy Yardine. Ok, perfecto. Disculpe, señor Yardine. Ahí está. Muy bien. En la alineación apareció Óscar Jiménez. Malagón andaba en la selección. Bien Óscar, eh. Sí, Óscar, bien. La verdad, haciendo bien las cosas. Es un gran portero. ¿Y qué fue lo que viste, mi querísimo Moy? Vi un equipo de América que se mostró con intenciones. Realmente, si somos serios, creo que Toluca tuvo más oportunidades que América en este encuentro. Si decimos la verdad. Pero importante, por ejemplo, los chavos, ¿no? Que tuvieron la oportunidad de jugar. Ralf Orquín, que tuvo esa oportunidad de hacer acto de presencia. Ahí está Yardine viendo a su nuevo equipo desempeñarse en el terreno de juego. Y yo creo que de lo más destacado, Óscar Jiménez, ¿no? Sí. De la América. Por mucho. Sin duda. Miguel Vázquez jugó de los chavos. Fíjate que, viendo a Yardine, creo que al que más le sirvió, y le va a servir mañana el partido con Monterrey, es a Yardine. ¿Por qué? Porque no conoce a los chicos de la América, a los futuros jugadores del primer equipo. Entonces, yo creo que le ha servido muchísimo este partido que ya pasó 0-0, donde Jiménez tiene una actuación extraordinaria. Ahí platicando Yardine con Diego. Con Diego Ramírez. Sí. Entonces, le va a servir muchísimo para conocer a los chicos. A mí, puedo decirte que yo voy al club y los veo con mi hijo Carlos. Creo que Vázquez, el central por izquierda, juega muy, muy bien. Sí, sí. Buenos jugadores, los jóvenes. Y también, querido maestro, ahora, yo creo que Yardine ya conocía a los jugadores, ¿no? No. A los jóvenes de América, no. A los jóvenes, ¿no? No. No. Pero sí, a todos. Después de los partidazos que le dio con el San Luis. Esa es una jugada muy buena. De las mejores, de lo mejor que presentó América, ¿no? Kevin. Una muy buena jugada ahí entre Kevin y la Jun. Y luego Volpi. El disparo muy bueno y Volpi muy bien atrasado. Y Kevin llegando en ofensiva muchas veces muy león. Especialidad de la casa. Muy bien, pero muy bien. Sí, es una de sus grandes características, la incorporación ofensiva de parte de Kevin Álvarez. Muy bien. Para hacer partido de preparación, el 0-0 no viene nada mal. Este chico Ramírez jugó bastante bien. Ahora jugaron juntos la Jun y Kevin, ¿eh? Que muchas personas pensábamos que podían ser o Kevin o la Jun. Kevin de lateral y la Jun de medio volante. Así es. Según la formación que presentó Diego Cervantes. Y la Jun en buen momento, ¿eh? Y también Leo Suárez estuvo. Sí. Jugando extremo derecho. Sí. En la posición de Diego Valdés, mi querido. Exactamente. Detrás del 9. Detrás del 9. Ahí está. Hay posibilidades, ¿eh? O sea, de que se le puede mover al cuadro, se le puede mover incluso jugadores ocupando otras posiciones que usualmente no hacen. El director técnico fue Diego Cervantes. Vean esta de las pocas, de las pocas jugadas. Fue fuera del lugar. Fue fuera del lugar. Pero realmente fue fuera del lugar. Sí. Marcaron fuera del lugar. ¿Este es el chico Cantú? ¿O...? No. No, no era el chico Cantú. Parece, ¿verdad, maestro? Parecía. Borjita, pero no. Sí. Ahí está Óscar Jiménez. Se le mueve bastante el balón. Ahora, aquí, en este caso, se mueve la bola. ¿Hacia dónde? Hay que ponerle el cuerpo atrás. Hay que ponerle el cuerpo atrás. Si no alcanzas a ponerle el cuerpo atrás, hay que aventarla hacia un costado. Nunca hacia el centro. Nunca hacia el centro. Y ese muchacho que apareció en la pantalla me recordó a ti cuando ves los partidos de la América, mi querido Leo. Sí. ¿Podrías repetirla, mi querido Lindoro? Ah, ya anda también dirigiendo cámaras y todo, maestro. No cabe duda. Está buenísimo. No cabe duda. Sí, sí. Es que es la playera nueva. La nueva. Mira, fíjate bien. Es una buena atajada. Es una buena atajada porque también va a primer coste a donde está Óscar, pero va muy bien. Esa es la mejor de todas. Muy bien. Este es un súper atajadón. Me recuerda mucho una que tuviste en la final del 2013. Cada vez sí. Es correcto. Muy parecida. Esa fue la mejor de todas. Ese era el 2-0, ¿no? Es correcto, mi querido Leo. Y lo evitaste, mi querido. Muy por algo. Eres un ídolo, hermano. Y como te dice el maestro, aunque le faltes al respeto cada que puedes, eres una leyenda. Nunca mente. Es una muy buena jugada también esta que acabamos de ver. No ubico bien al chamaco. El chamaco, aparte es un puro, jugó con muchos de los chavos, muchos de los que están considerados dirigir. Cambió todo el equipo. Todo el equipo. Así es. Y lo que es importante, maestro, es que a pesar de que hubo muchos cambios y que jugaron muchos jóvenes. Mucho, mucho, mucho. 0-0 el resultado. Si no se ganó, pero tampoco se perdió. Y volviendo a lo mismo, Leo, le sirvió mucho a Yardine. Le sirvió muchísimo porque va conociendo a los chicos que les pueda haber alguna posibilidad para jugar en primera edición. No fueron Lozano, por lesión. No fue Musumbito. Me extrañó muchísimo porque tiene problemas contractuales, creo. Musumbito tiene Musumbito, sí. Habrá que revisar. Por eso creo que no viajó. Y jugó Jiménez durante todo el partido, ¿no? Sí. O entró algún día. ¿Sabe algo acerca de por qué tiene problemas contractuales? No tengo idea. No lo comentaron ahí. Vean nada más la gente se metió. Pero le podemos preguntar al querido Paquín, ¿no? Podemos preguntarle a Paquín. Habrá que preguntarle. Pero ojalá que se resuelva, ¿no? Porque no creo que haya mucho problema. Yardine, director técnico, nuestro nuevo director técnico, nuestro nuevo jefe Águila. Se cancela el partido por la bomba esas que tiran de... De humo. De 8 minutos, sí. Y como las que tira de repente también el profe Ibañez, ¿no? Así es. Mucho humo. Humo bomba. Tira mucho humo. Tira mucho humo. Muy bien. Importante ver a los jóvenes, entonces. Y alguien que está también muy acostumbrado a trabajar con jóvenes como lo hizo con los brasileños, ¿no? Por eso te decía al principio, les decía perdón, porque le puedo faltar el respeto a uno de los dos. Claro. Se vuelve insensible cuando uno lo deja afuera. Nunca mente, maestro. Claro. Hay que tener respeto. Qué bueno, maestro. Nosotros lo queremos, lo amamos, maestro, idolatrán. Tenga respeto. Muy y Leo. Lo respetamos. Le sirvió mucho al técnico. Al técnico que acaba de llegar. ¿Al técnico que acaba de llegar? ¿Cómo dijo? ¿Podrían repetir la palabra esa soez que me acaba de decir este niño? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Creo que le va a servir muchísimo para a ver si le dan oportunidad a los chicos. Para mí hay dos, tres chicos que ya merecen jugar en primera vez. ¿Nombres, maestros? Lozano. Lozano. Esteban Lozano. Esteban Lozano, el pelantero. Sí. El chico Beltrán, cuando lo vean, les va a gustar. Que no es el nene Beltrán. No, no, no. El chico Beltrán. ¿A ti te gusta el chico o prefieres el nene? Este no, el chico Beltrán, aparte es americanista. Es zurdo. Juega muy bien. Tiene buena pegada. Muy buena técnica. Defiende muy bien. Hace los recorridos perfectos. ¿De qué juega, maestro? Central por izquierda. Central por izquierda. Central por izquierda. Natural por izquierda. Pero lateral izquierdo, ¿no? También jugó. También jugó muy bien. Pero... Cruz Elmas Mari. También jugó. Elmas Mari también. También jugó bastante bien. Oye, y Mauricio Reyes, también buen jugador, ¿no? Mauricio, ¿cómo se llama? Se me va el nombre, maestro. Es Cantú, el que se parece a Borjita. Sí. El chico delantero, sí. También jugó. También jugó a Cantú. Pero él es más chavito todavía, ¿no? Sí, sí. El más joven de todos. Ahí está. ¿Qué rescatamos de este 0-0? ¿Algún chico le gustó a usted, mi querido Leo? Me gusta Ralf Forkin, aunque no tuvo el mejor de su desempeño, querido maestro. Y Reyes, para mí, va a ser la próxima joya del americanismo. Hágame caso. Yo le tengo mucha fe a Esteban Lozano. Le tengo mucha fe a Esteban Lozano. A Cruz Elmas Mari creo que también va a ser un jugador destacado. Juega muy bien. ¿Qué rescatas, mi hermano? El 0-0. El hecho de que no recibió gol el equipo. A ver. Porque ofensivamente... Ofensivamente, perdón. Toluca, una máquina, ¿eh? Sí, sí. Y defensivamente se sigue sufriendo. Por eso es que la gran figura del partido fue Óscar Jiménez. Pero... Y Toluca con su primer equipo, mi querido. Claro. La realidad y lo importante es que, repito, no se recibió gol. Eso, para mí, genera confianza. Sí. Independientemente de la cantidad, una gran cantidad de cambios que se hicieron. Y eso, pues, le va a ayudar mucho también al técnico el poder decidir con quién puede contar para el próximo torneo de los chavos que tuvieron oportunidad de jugar. Y al jugar Kevin de lateral derecho, eh... La Jun aparece como medio volante. Y se vieron bien. Creo donde mejor en esta época de su vida profesional de la Jun puede jugar mejor. Claro. Que de alguna manera le va... A ver. Miguel creo que le ha quedado claro que va a tener que pelear ahora por el puesto. Y no le va a hacer nada sencillo. Porque en la lateral derecha tendría que pelear contra Kevin Álvarez. Y como medio ofensivo tiene que pelear contra Leo Suárez. Sí. Entonces, no la tiene fácil. Que Leo Suárez también puede jugar como extremo, ¿no? Pero ese lugar no tiene sendejas. Exactamente. Apareció Dos Santos como contención ya teniendo más minutos. Es de sus favoritos, maestro. Teniendo, sí. Sí, la verdad, sí. Muy bien. Ya está. Ya está entonces el cero cero. Vámonos ahora a una pausa. Pero antes las fotos porque la gente está pidiendo las historias de quién. Lo suyo es muy obvio. ¿De quién? O sea, cuando quieres pelearle a alguien es muy obvio. ¿La historia de quién, maestro? Sí. A ver, vámonos a la lectura del querido Moy. A ver, en lo que ustedes siguen discutiendo, yo voy con Gibran Cruz Tenorio que nos manda esta fotografía, Gibran. Ahí estaba... No tenía flash, ¿no? No, mande, maestro. No tenía flash el celular, ¿no? No, no le puso flash. No, porque aparte es selfie. Entonces, de repente los teléfonos no tienen flash cuando es modo selfie, maestro. Ah, ya, ya. Pero ahí está con la familia. Ahí está con su señor esposa y las tres bendiciones. Salieron un día frío. ¿Salieron de San Isidro? No, no. No. Es un corrido. Este... Salieron de noche y estaba haciendo un poco de frío, por eso están todos enchamarrados, bien cubiertos con el cubrebocas para cuidarse, porque a Gibran ya le dio COVID. Ah. Entonces, no quiere volver a contagiarse y por supuesto que a su familia tampoco. ¿Tienen algo que ver con Don Juan Tenorio? No, no tiene absolutamente nada que ver con Don Juan Tenorio. Entonces, se recuperó del COVID, todo muy bien, pero no quiere contagiar a su familia y desde ese momento a la fecha siguen utilizando el cubrebocas, aunque estén en exteriores. Ah. No les importa. Muy bien. No quiere volver a pasar. Muy bien. La pasó mal Gibran, pero afortunadamente sigue aquí con nosotros. Sigue aquí con nosotros. Extraordinaria lectura de una historia casi real. Así es. Y luego Aguigus, ¿qué dice? Aguigus, ahí está mi querido Aguigus, está con su señor padre y con sus hermanos. Ahí está la familia. ¿En el Azteca o donde? Festejando el Día del Padre porque es su papá, el señor que se encuentra obviamente hacia la izquierda nuestra en la fotografía y ahí está también con sus dos hermanos. No, no, no. Perdió una apuesta. No, no, no. Sí, tiene razón. Ya es un señor grande, entonces sí, ya perdió el pelo, mi querido Leo. Lo cual seguramente lo va a pasar a Aguigus porque es hereditario el tema de la cabellera. Así que Aguigus, ve disfrutando de tu pelito, cuídalo mucho porque te vas a quedar sin él más adelante. Están en el estadio Azteca Maestro. ¡Qué validad! En el estadio Azteca Maestro. El mejor, el más grande. Televisa San Ángel. Acá tenemos a Mo y Muñoz. San Jerónimo. San Jerónimo, perdón. Es que yo vivo en San Ángel. Sí, sí, por eso me encanta siempre decir al maestro San Ángel. Ya me equivoco. Con razón no nos escuchan. ¿Por qué? Porque yo digo San Jerónimo. Y es San Ángel. Es San Ángel. Muy bien, señoras y señores. Nosotros regresamos en esto que es ¡Vamos! ¡América! ¡Vámonos recios, señoras y señores! ¡Niños y niñas! ¡Es tiempo de hacer dinero! Porque ayer me fue muy mal en el US Open, en el golf. Le puse que iba a ganar Rory. Estaba más mil. Estaba bueno el momio. Muy bien por Caliente.mx que metieron ahí un momio de más mil a favor de Rory McIlroy. Que desafortunadamente, perdón, no pudo ganar. No pudo ganar. Pero bueno, ya saben figuras. Regístrense en Caliente.mx y recibir. ¿Cuánto, mi maestro? Mil pesitos. ¡Mil pesotes, maestro! Bueno, mil pesotes. ¡Mil pesotes de regalo! ¡Mil pesotes de regalo! ¡Mil pesotes de regalo! ¿Cómo lo digo? ¡Mil pesotes! ¡Mil pesotes! ¡Mil pesotes! El momio para el triunfo de México sobre Honduras. ¿De cuánto es hoy? Es de nada más y nada menos que menos 163, Leo. ¿Qué significa eso, figuras? Que si apuestas tus mil pesitos, vas a cobrar 1.615. Estamos hablando de la Copa Oro ya, ¿no? Bien, eh, bien. Me gusta la victoria ahí con el Jimmy Lozano, ¿no? Jimmy Lozano, nuevo técnico interino de la selección mexicana. El empate paga más 250. Está bueno, eh. O sea, cobraría 3.500 pesos. Más 250. Es buena la opción para el empate, aunque México va a ganar. Así es, ya saben. En el debut de Lozano. Así es, en el debut. Ya saben por dónde, figuras. En la mejor aplicación de todo el planeta Tierra. ¿Por dónde o en dónde, Leo? Por dónde y en dónde, mi querido hermano. Ah, andas de perfeccionista otra vez. Esta semana le empezamos de perfeccionista otra vez. Le empezamos. ¿Sabes qué te admiro? Muy bien. ¿Cómo es? Caliente.mx. Más de acción. Más dimensión. Mientras ellos siguen peleando. Originario de Porto Alegre y ya con 43 años, André Yardine es el nuevo director técnico de la América tras la estrepitosa salida de Fernando Ortiz. Nunca jugó fútbol de manera profesional. Sin embargo, la pasión por la redonda lo llevó a comenzar su aventura en los banquillos a los 21 años de edad, cuando todavía estudiaba ingeniería civil. El gaucho inició su andar en el desarrollo de futbolistas en inferiores de Gremio e Inter, donde ganó más de 30 títulos en diferentes equipos dirigidos. El gran salto de su carrera fue en 2015 cuando empezó su historia con Sao Paulo. Fue desde la sub-20 hasta llegar al primer equipo como interino y para el 2018, nombrado oficialmente el estratega de los soberanos. Antes de su primera aventura en México, Yardine fue el encargado de llevar el oro olímpico en Tokio 2020 a la selección brasileña, superando a España en la gran final. Ya en nuestro país llegó al Atlético de San Luis, logrando un récord de 54 partidos dirigidos, 19 victorias, 13 empates y 22 derrotas para un 43% de efectividad y dos liguillas disputadas en tres torneos al frente. Un segundo servicio, segundo palo! Un gol! Sin duda que es un paso muy importante para mí, en mi carrera. Como dije en la primera respuesta, es un país que encanta a todos los brasileños. Este es, para mí, el mayor desafío, que es estar a la altura de lo que el fútbol brasileño representa en el mundo y conseguir hacer que el Atlético juegue el fútbol que espero, que creo, que me encanta. Tal vez la mayor satisfacción de un entrenador es ver su propia equipo jugando exactamente aquel fútbol en que él acredita. Y este va a ser mi objetivo y mi obsesión todos los días y todas las partidas y tengo certeza de que lo conseguiré. Ahora, Andrés Giardine llega a Coapa con una sola misión, entregarle a la afición de las Águilas la estrella número 14. Ahí está el perfil de nuestro nuevo director técnico y el tuit del Club América, hermano. Así es. Andrés... Bueno, ahí dice Giardine. Pero es Andrés Giardine, nuestro nuevo director técnico. ¡Bienvenido! Ahí está. ¡Bienvenuti! ¡Bienvenuti en italiano! ¡Bienvenuti en italiano! ¿Y cómo sería en portugués? ¿En portugués? No sé. Yo tampoco. La verdad, no tengo la menor idea. ¿Usted, maestro? En inglés, welcome. Así es. Maestro, ¿cómo sería bienvenido en portugués? Usted habla un poco portugués. Acuérdese usted en el Centauros con Paquín, ¿cómo les decía bienvenido? ¿En qué? Ahí en el... En el Centauros. A ver, ¿por qué te gusta tirarme y dejarme mal con la gente? Un día es buen día, ¿no? ¿Qué es lo que es Centauro? ¿Qué es lo que es Centauro? Es un banco, ¿no? Ahí en Brasil, donde tiene sus inversiones. No, no. Es un lugar donde hay chicas muy guapas. Muy, pero muy guapas. Ah, es una playa, es una playa. ¿Una playa? Sí. ¿Qué me decían? ¿Qué? ¿Cómo le decían a usted cuando llegaba ahí, maestro? ¿Viste, Lindoro? ¿Cómo le decían? ¿En el tercer piso ese, Lindoro? Sí. ¿En el tercer piso? ¿Cómo le decían cuando llegaba usted, maestro? ¿Cómo le decían? ¿Cómo lo recibían? ¿Cómo lo recibían? ¿Para decir bienvenido? ¿Cómo? Bienvenuto. No, eso es italiano, maestro. Bueno, era el Centauro de Italia. ¿Dónde jugó usted? En el Audax italiano. Ah, maestro querido, maestro. Bienvenuto, jardiné. Muy bien, señoras y señores, niños y niñas, es tiempo de Fernando Jesús Torres. El auténtico Niño Águila, el hombre que más sabe de la historia de este equipo. Seguramente sí sabe cómo se dice, bienvenido. Ah, sí, seguro me puede. Quiero contarles algo del Niño Águila, pero después de que él termine. Mi Niño Águila, hermano, bonita noche. ¿Cómo estás? Figura de figuras, el hombre del rating en Más Deporte. ¿Cómo estás, papá? Feliz Día del Padre. Bueno, fuera mi queridísimo Leo, también felicidades para ti. Ya viste que te mandó saludos tu cuñado. ¿Qué pasaste? Andas diciendo que no tienes hijos y por supuesto que tienes y bastantes. Y un saludo para Moy también por el Día del Padre y al maestro Carlos Reynoso. Un abrazo. Es bien sencillo. Mira, de entrada, Moy Muñoz, ¿de qué te sirve juntarte tanto con Leo si no le aprendes nada? Ya no escuché si fue Leo o fue el maestro Reynoso, que cuando te dijeron salieron de San Isidro, no supiste ni qué responder. Tan sencillo era decir, salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana. Exactamente. Le dije que era un corrido, solo que no quería ponerme a cantar. Si me pongo a cantar, me van a querer llevar a un concurso de canto otra vez. Totalmente acuerdo, totalmente acuerdo. Oye, y lo otro que preguntaban, acá desde mi casa de McAllen, para que vean que no nada más ustedes tienen propiedades, yo también tengo algunas casas con distintas hectáreas, algunos ranchos, en fin. Benvindo, benvindo se dice en portugués. De hecho, así le dije yo al señor Yardine. Benvindo, seu Yardine, a nosso time América, a coisa mais linda do México. Así le dije y me puse a platicar con él. Muy bien, aplausos. Para portugués. Con razón en la transmisión para México nos dejó colgados por los americanos. Bien, bien. Hice transmisión para Brasil. Es más, espero que no me quiten mucho tiempo, porque terminando me voy a ir con mi nuevo amigo, el señor André Yardine, para poder falar esa canción tan bonita de Roberto Carlos de No, su amor es para nois, a locura que trae. Ese soño de paz es ben lindo demais. Cuando hay entis y bella, se ama y se esquece la vida a lafora. Muy bien. Para que vean cuando... Bueno, pues... Robertito, qué grande. Cada que quieras parar avísanos y aquí nosotros echamos la mano. Robertito Carlito, qué bárbaro, qué bárbaro, qué lindo canta. Después de esta canción, a ver si no la traduce el Maestro Reynoso al español y se la da Lupe D'Alessio para que... Ah, no, perdón. Eso fue en otros tiempos. Vámonos con información. No, no, no. Ah, qué comentario tan más. Qué llevadito. Me dolió hasta el estómago, maestro. Qué pasadito de... No, 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 no. Qué pasado, qué pasado. Mara de papá. A ver, maestro. A ver, maestro. A ver, cuando regresas a este programa. Maestro, no, tranquilo. No, manches. No, no se comprometa, maestro, tranquilo. No, manches, qué bárbaro. Fue un chascarrillo. Trabajas muy bien en ese programa, tribuna. Claro. Oye, cuéntanos. Sabe que lo quiero. Cambiando de tema. Venga. Ya deja de decirnos mentiras y cuéntanos, ¿ya conociste a ese hombre? A ese hombre que tú ves ahí, sí, en la práctica de América. No, no. Estoy hablando de Yardine, maestro. ¡Yardine! No, no, no. Maestro, lo están cargando. Claro, claro. Ya déjen en paz al maestro, en serio, ya. Ya déjenlo en paz, ya. Ya estuvo, Leo. Deja de estar molestando al maestro. Qué bárbaro. Maestro, yo lo defiendo. Mira. Lo primero que me dijo... Esto de estar preparado con el... Lo primero que me dijo el señor André fue... El productor. No, acá hemos creído. No nada tiene que ver. Lo primero que me dijo André fue... Lo primero que te dijeron por última vez. Él me dijo, me dijo André, hoy voy a cambiar, dejaré al San Luis y me iré a la América. Hizo su mudanza. Cambiaré mis sentimientos y resentimientos todos. Hizo su mudanza, maestro. Hizo sus mudanzas. Exactamente, exactamente. Y dice, yo no soy un león dormido, ¿eh? Yo vengo, soy un águila despierta. Oye, vámonos con la información de... Niño, escúchame. Escúchame bien. ¿Qué pasó, maestro? ¿Qué te metiste o qué te dieron? ¿Te dieron cuerda o qué? ¿Qué hora es allá? No. Es la felicidad estar trabajando para ustedes con Luis Sánchez, uno de nuestros... No. Hasta ahora ya no fumen, niño. Por supuesto que uno de nuestros mejores realizadores. Exacto, exacto, exacto. Cuéntanos el reporte. Sí, fíjense que como veníamos al Tour Águila... Claro, sí, por supuesto. Como veníamos al Tour Águila, dijeron, oye, ¿a quién te quieres llevar? Dije, al mejor realizador que tenemos. Y dijeron, híjole, como da de nieto, anda en otra cobertura, te vamos a meter con Luis Sánchez. No, no es cierto. Es que está acá mandando besos y de todo, Luisinho. Oye, uno, un día bien ajetreado el que tuvo el sábado. Por supuesto que sí, lo hago con mucho gusto, mi Leo. Un día bien ajetreado que tuvo el técnico André Yardine con el América. Desde el sábado, muy, muy temprano, voló de San Luis a la Ciudad de México. Te estoy hablando a las seis de la mañana, para tomar el vuelo con destino a Houston. De Houston, con escala a Salt Lake City, llegó a las 2.15, mismo horario de México. Aquí en McAllen estamos una hora arriba de ustedes. Llegó a Salt Lake City, de ahí se trasladó al hotel, del hotel directamente al partido, para ver cómo jugaba América contra Toluca y después ya a descansar. Hoy, desde muy temprano, ya a las 8 salió el equipo del hotel para llegar a las instalaciones del HEB Stadium, para poder tener la práctica ahí. La realizó Diego Cervantes. Él simplemente estuvo observando, platicando con algunos de sus auxiliares. Al término de la misma, volvió a platicar con Diego Cervantes, volvió a platicar con algunos integrantes del equipo. Es un hecho, por ahí había algunos rumores de que posiblemente podría tomar ya las riendas para el partido de mañana contra Monterrey. No es así. Lo sigue dirigiendo Diego Cervantes y él se estará agregando hasta el partido contra Cruz Azul, el amistoso en Coapa. Es lo que hizo América, que como decían bien en el bloque anterior, prácticamente utilizó a todos los juveniles que vinieron, con excepción de los dos guardametas y de Mau Reyes. Mau Reyes estuvo calentando con el Tijuas García al final del partido. Termina por entrar Francisco, pero no así. Mau Reyes, que seguramente ahora contra Monterrey sí tendrá ese trabajo. Es prácticamente un hecho que va a repetir la alineación y el modus operandi. Esto es, los jugadores más apegados al cuadro titular saltarán en una primera instancia y después vendrá la serie de cambios. Es lo que se tiene planificado hasta el día de hoy. A ver si las cosas no cambian. Monterrey entrena hoy por la tarde esperando el partido contra América. Es lo que se ha venido manejando. El nuevo auxiliar que tendrá el señor André Yardine estará llegando el miércoles procedente de Sao Paulo. Recordar que él termina su contrato con el conjunto de palmeras. Lo rescinde él por la invitación que le hace André Yardine. Estamos hablando de Paulo Víctor Rodríguez Gómez, mejor conocido como Paulo Víctor Gómez o como Paulo Víctor, simplemente un tipo que ha hecho muy buenas labores allá con divisiones menores en Brasil, que acompañó a André en su aventura en los Olímpicos de Tokio y que ahora al no poder venir Gustavo Leal, que se queda como el entrenador en jefe de San Luis, le hace la llamada para que venga a la América y no lo pensó dos veces. Él estará llegando entonces el miércoles a la Ciudad de México, señores. ¿Cómo ven? Me parece muy bien. ¡Qué gran reporte! Oye, niño, y Larita, ¿de qué va a quedar? ¿Va a quedar de auxiliar técnico institucional o no? Mira, de entrada ahí está trabajando con Diego Cervantes. Todavía no sabemos si se agrega al cuerpo técnico del señor André Yardine, incluso el mismo Diego Cervantes, porque está muy, muy pegado a André, o regresa a alguna labor en Fuerzas Básicas. Sabemos que Raúl Rodrigo es institucional, hablábamos con integrantes de la Directiva de la América, con el propio Raúl Rodrigo Lara, porque por ahí había la situación de que... ¿Por qué él no se fue con el Tano Ortiz? O sea, es un hecho. Uno, no lo invitaron. Y dos, y yo lo comenté desde un principio conociendo a Raúl Rodrigo Lara, así lo hubieran invitado, él no se va de América. Es un institucional, usted lo sabe a la perfección, maestro. Por supuesto, Moy y el enorme Leo también así lo reconocen y está trabajando con toda la determinación del mundo. Por cierto, el Puma Pimentel también examericanista, nos lo encontramos ahí en el entrenamiento, ahí estaba viendo a sus águilas. Y si les parece, si no tienen algo en contra, podemos escuchar lo que platicamos, lo que falamos con André Yardine llegando a Salt Lake City para integrarse ya a la América. Palabras exclusivas ya como técnico de las poderosísimas volátiles de Coapa. Muy bien, muy feliz, muy ilusionado, muy contento y ya listo a empezar a trabajar. ¿Qué significa llegar al equipo más grande del fútbol mexicano en la América? Un orgullo tremendo y una responsabilidad igual, muy grande, pero qué linda oportunidad de hacer historia y es esto que vamos a hacer. Es el tercer brasileño apenas en la historia de América como directores técnicos. Jorge Vieira que tuvo cuatro campeonatos, dos de liga, dos campeón de campeones y el caso de Paulo Roberto Falcao que como jugador fue un histórico de Brasil. Sí, yo acompañé esta historia, incluso Falcao es muy mi amigo, me deseó mucha suerte. Y bien, qué honra, una responsabilidad también para representar muy bien el fútbol brasileño, sus entrenadores. Estoy listo a me salir bien y seguir escribiendo esta historia bonita aquí en el México. ¿Qué le dijo Falcao precisamente de lo que era América? Un gigante, un gigante. Me he dicho que no voy a arrepender, que un de los clubes más grandes del mundo, una afición impresionante, un estadio impresionante, que voy a vivir por cierto momentos muy felices. ¿Qué opina de esta plantilla que va a dirigir ahora? Muy buena, muy buena. Una plantilla de nivel para realmente pensar grande. Ahora es trabajar, trabajar y buscar los pequeños detalles que faltaron para que no nos falten más. ¿Es uno de los retos más grandes de su carrera? Digo, es complicado después de lo que hizo con selección brasileña en Olímpicos, ¿no? Sí, sí. Trabalamos para llegar a estos grandes clubes. Una honra muy grande estar en América en este momento. Qué lindo, qué lindo momento de reflexión y a partir de hoy de mucho, mucho trabajo retribuir este cariño que estoy recibiendo de todos los aficionados, de la confianza de Santiago. Y un momento importante de retribuir todo eso con trabajo. ¿Qué significa que su nombre haya sonado a la par de los de Javier Aguirre, en fin, de muchos que estuvieron ahí en la palestra? Normal, normal. Un club como América tiene que buscar lo más alto nivel de entrenador que pueda. Solamente estar en medio de estos grandes nombres ya es una honra muy grande. Qué lindo que la elección fue por mí porque espero realmente contribuir con todo. Regreso a hablar que es una honra muy grande. ¿Qué le dice a la afición? A que esté ya con nosotros desde el día uno, que vamos a retribuir el apoyo todo con mucho, mucho trabajo. Hacer todos los jugadores soñar en grande, trabajar en mucho. Y al final lo que más queremos es salir campeón y festejar juntos todos por un gran triunfo. ¿Para usted qué significa estar en el Azteca con su equipo ahora en Nuevo América? Siempre que entro en Azteca es una emoción por su imponencia, su historia. A todos los brasileños siempre imposible no recordar de la selección de 70 que nos marca mucho. Y una responsabilidad además es siempre una ilusión. Cada partido allí hay que dar su máximo y escribir una pequeña historia a cada partido. En el América es una obsesión la 14 para toda la afición. ¿Qué tan cerca ve a este conjunto como uno de los equipos grandes con la plantilla que cuenta con la llegada de usted? Esa 14 está, ¿qué tan cerca? Tiene que estar en nuestra cabeza todos los días, de todos. Funcionarios, aficionados, jugadores, nosotros. Pensar en ella todos los días y trabajar como un loco para atingir el objetivo. Ahí las palabras del entrenador de las Águilas del América. Sí, tercer brasileño apenas en la historia de esta institución. Un tipo muy amable, muy afable con nosotros. Respondió todas las preguntas. Ya tenía prisa obviamente para llegar al hotel y hacer todo lo que ya les platicábamos. Y por supuesto en la cabeza tiene la 14. En la cabeza sabe que viene a ser campeón. Se le ilumina el rostro al saber que lo sabe, por supuesto. Pero ya tener perfecta conciencia de que el Azteca será su casa. Obviamente ese Brasil del 70, maestro. Usted nos puede hablar mucho más de lo que fue una belleza. Aunque jugó en el Jalisco esa final en el Azteca contra Italia. Y recordar a jugadores como el arquero Félix, como Carlos Alberto, Hércules Brito de Arrúa, Everaldo Piazza. El caso de Clodoaldo, Yairzinho, Tostao, Pelé. Un equipo extraordinario, ¿no? Y por supuesto el brasileño siempre tiene referencia. Pero hablando por el sistema de América, Carlos Santos. Y ahora André Yardine, por supuesto, dirigiendo a la América. Pero hablando de América, Carlos Santos y de técnico el señor Vieira. Extraordinario. Hice un trabajo extraordinario. Bueno, de técnicos, sí, como le comentábamos. El caso de Jorge Vieira era cuatro títulos. Extraordinario. Dos de liga y dos campeón de campeones, ¿no? Falcao es más recordado por poner a Adrián Chávez en aquella campaña de la 92-93 en la jornada 14 contra Querétaro de delantero. Entrando al minuto 85. Es lo más recordado en ese partido que termina ganando América uno por cero con gol de Edson Astibia, si mal no recuerdo. Oigan, y de jugadores brasileños, pues qué decir mi Leo desde el primer anotador, ¿no? En la cancha del Azteca, Arlindo dos Santos. Arlindo. Pasando por Sague. Pasando, por supuesto, por Antonio Martins, Toninho. Alcindo Marta da Freitas. Pasando por Antonio Carlos Santos. Por Toninho el Bíblico. En fin, ha habido jugadores brasileños de gran calidad en este conjunto, ¿no? Conmigo jugó un brasileño muy bueno, Toninho. Toninho. Toninho, sí. Un gran técnico, ¿no? Antonio Martins, exactamente. Un gran jugador, gran jugador, gran persona. Hizo golazos en el equipo América y salió campeón. Muy bien. Así es. Oye, yo le tengo dos recomendaciones. Ahora, ahora... Te tengo dos recomendaciones, mi querido Fer. Ahorita que estás ahí en McAllen, que es donde se va a jugar el próximo partido. Número uno, te recomiendo que te vayas a comer a un restaurante que se llama Rudy's. Rudy's, en serio. Buenísimo. Ok. Tú llegas ahí, no preguntes con quién. Ahí te van a recibir muy bien y te van a atender de la mejor manera. Son unas... Bueno, es carne. Es carne. Ah, es como el centauros. Como el centauros. ¡Uy! Lo van a atender. Delicioso. Lo van a atender. Lo van a atender muy bien. Muy bien. Y luego... Y luego, este... Y bueno, si no te gusta, pues lo siento, corazón. Ni modo. No pasa absolutamente nada. Lo siento, corazón. Pero... Sí, sí. Y después te vas... Lo van a atender muy bien. No, no, no. Lo siento, corazón. Y después te vas... Te vas... Hay un bar, hay un bar. Ahorita te paso el nombre, que no recuerdo muy bien el nombre del bar. Pero ahí en ese bar, la verdad, también atienden muy bien. Y ahí vas a encontrar... Ah, muy bien. De verdad, o sea, tú prueba las cervezas La Morena. Cervezas La Morena son... Le encanta La Morena. Son buenísimas, en serio. Le encanta La Morena. Tienes algo que decir, Fer. Quiero contarles algo antes de despedirlo, porque ya me urge despedirlo, ¿no? Bueno. Estamos en la transmisión. Sí. Y él va a cancha, ¿no? Sí. Y de repente Lalo Luna, Marco Cancino... El ruso. El ruso Samo Himmler y yo... El ruso, mejor, ¿no? Porque no pronuncio bien. Y de repente mandamos a... Bueno, mándalo, muchachos. Yo... Con el niño Águila. Sí. El niño Águila. Luego... Y no aparece... Se fue con... Se fue con Estados Unidos. Con lo que tramite para Estados Unidos. Se fue. Nos dejó. Nos abandonó. En serio. Se fue con los norteamericanos. Se fue con los norteamericanos. Se fue con los norteamericanos. Bueno, pues ya... ¿Dónde pagan? Exactamente. ¿Dónde pagan? El momento de despedir ya a mi querido Fer, ¿no? Sí. Ya cortó. ¿Ya no lo quiere dejar hablar? Ya cortó, sí. Ya cortó. O sea, ya no... Ahí lo tenemos todavía, pero ya no lo quiere dejar hablar usted, maestro. No. Sí, que hable. Que hable. Mi niño Águila, ¿no? Ahorita no nos está escuchando. Nada más lo único que le quiero decir es que si se encuentra Altano Ortiz, le diga ¿Qué ganas de no verte nunca más? Ah. Que le diga sí. Maestro, ¿qué pasó? ¿Qué ganas? Pues sí, Altano. Maestro. Nos dejó, maestro. No, no puede ser, en serio, la verdad, ¿eh? ¿Por qué? Pues no seas así. No seas así. Deja de estar ya tirándole al maestro. Mejor acaríciame. Pero... Mejor... Mejor ven y acaríciame. Pero esta... Por favor. Esta canción está muy buena. Muy bien. Ya deja de decir cosas porque tú solo mentiras, ¿eh? Solo mentiras, ya. Deja de estar hablando, por favor. Puras mentiras. Puras mentiras. No, solo mentiras. Oye, ¿qué enciende? No cae duda que Fernando Aguila se parece tanto a ti, Moy. Sí. No cabe duda. ¿Qué dijiste, Leo? ¿Qué dijiste? Fernando se parece tanto a mí. Sí, se parece tanto a ti, que no puedes engañar a mí. Leo, te estás pasando, ¿eh? Te estás pasando. Ya, Fer. Fer. Hermano mío. Oye, lo único que te pido ahora que veas a Altán Ortiz. Dile, así párate enfrente de él. Dile, ¿qué ganas de no verte nunca más? Quiero que le digas eso, Fer, por favor. ¿De qué te ríes? Pero por supuesto que se lo voy a decir. Se lo voy a decir, mi Leo, ahora que lo veamos el día de mañana. Yo, ¿de qué me voy a reír, maestro? Cuando lo vuelvas a ver, acá no vas a volver, ¿eh? Chistosito como este. No, maestro. Chistosito. Es una falta de respeto lo que están haciendo ustedes dos. También puedes decirle, borraré tu nombre. Borraré tu nombre. Borraré tu nombre. La historia de la América. Tu vida ha sido una mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira. Muy bien, maestro. Ya, ya, chao. Señora, Fer. Ya, Fer. Ya, lo único que te voy a pedir, Fer, es que no seas falso ni rencoroso. ¿Mande? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Oye, y nada más atención. A la América le faltan jugadores. Falta un delantero, obviamente. Y falta alguien que le venga a competir a Diego Valdés. Por ahí pueden ser brasileños, ¿eh? Hablando de jugadores cracks brasileños, amazónicos. Ok. Ahí está. No digas mentira, hombre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aplausos para Fer, por favor! Ahí está. ¡Muy bien! Saludos a Luisito Sánchez. Fuerte abrazo. Ya estamos en contacto. Así es. Ojalá que algún día pueda conducir. ¡Abrazo! Nos vemos. ¡Vámonos a pausa! Nosotros regresamos en esto que es... ¡Vamos! ¡América! ¡Venga! ¿Qué pasó, maestro? Está enojado el maestro. Voy. De regreso. Voy yo. Venga. Cántela que estaba cantando ahorita. Cántela. Siguele faltando el respeto. Tenga pantalones. Siguele faltando el respeto al maestro. A ver, maestro. Ahí está, maestro. Qué mentiroso. ¿Qué? ¿Qué estaba cantando? Porque soy michoacano, maestro. ¿Qué estabas cantando? ¿Cambiamos de Michoacán? Así estaba cantando. No es cierto, maestro. ¿Sí? ¿Cómo no? Se ponen de acuerdo, maestro. No son de mi generación. Vámonos con Paquín. ¡Vamos con Paco Méndez, hermano! ¿Cómo estás, mi Paco? Qué gusto. Qué deleite escucharlos cantar. La verdad es que lo hace espectacularmente bien. Mi Moisés Muñoz, que lo conozco desde hace tiempo, cantando, tocando la batería. La verdad es que... Qué deleite. Primero que nada, una felicitación, a pesar de que fue el día de ayer. Una felicitación para el maestro, para Moi, por este Día del Padre. Y a ti, Leo, por ser un verdadero papacito, también te deseo absolutamente lo mejor. Vamos a revivir esta nota. Henry Josué, Martín, Mesh, nuestro campeón de goleo y su vida alrededor de la familia. Vamos a ver. Martín de derecha. Un niño muy obediente, muy disciplinado, muy estudioso, con mucho gusto por el fútbol, igual que sus hermanos. Y que no soltaba la pelota. Una vez que le agarró cariño a la pelota, para donde sea, andaba con la pelota. Y todo el día era pelota, y en el patio, en la sala, rompían cristales, rompían lámparas, y todo el tiempo era pelota. No, los regaños los recibía de mi esposa. Yo les aplaudía que jugaran fútbol. Esa complicidad con el balón lo llevó hasta el título de goleo del fútbol mexicano y a la selección nacional. Sí, Henry Martín no solo heredó el apellido, sino también el gusto compartido por las canchas de Don Daniel, su papá. Yo siempre he jugado fútbol, desde los seis años de edad. Y llevo 55 años corriendo tras de la pelota, y ellos me veían. El reflejo del delantero del tri dentro del terreno de juego va más allá. ¿Cómo lo definiría? Con una persona con mucha determinación, con un carácter fuerte, disciplinado, honesto, sincero, y realmente es una persona que, cuando conversas con él, te das cuenta de la calidad humana que él tiene. Es un gran ser humano. Se valora mucho porque te das cuenta que el amor que le tienes a tu hijo es recíproco. Henry está hoy solo en el lugar que él mismo ha conseguido. Pecaría yo diciéndote que tiene todo lo que merece. Cada quien logra lo que merece en base a los objetivos que se trase, en base a la disciplina de vida que tenga, en base a su coraje, en base a su esfuerzo y en base a su determinación. Ser el papá del centro delantero de México, así se define. Se siente mucho orgullo. Él es el que está en el punto cumbre, no el papá. Yo solo lo encaminé para ello, pero todo el esfuerzo y todo lo que ha realizado es de él. El mérito es totalmente de él. Y no tenemos ninguna duda que va a regresar de mejor manera Henry Josué, nuestro campeón de goleo para la próxima campaña, después de estar con selección nacional. Y este es el arte que nos regalan las Águilas de la América el de ayer, deseando un feliz Día del Padre a todos los seguidores, a todos los futbolistas y demás. Y recordar, mi querido Moy, por supuesto, maestro, qué grandes momentos vivieron ustedes como jugadores, como entrenadores también, maestro, siendo padres, ¿no? Es correcto. Sí, muy lindo, muy lindo, hermoso. Yo vi fotos de que subió Sofi cuando estabas con Diego y Sofi chiquitos en el 2013. Cuando estaban pequeñines. Exactamente. Hace 10 años, ya eran niños en ese entonces. O sea, ¿tú fuiste papá a qué edad, chavito? A los 24 años, yo tenía 24 años cuando nació Diego. Mi hijo mayor. 24. 24 añitos. Ya nos quedamos tú y yo, Paco, ya valió, ¿eh? Digo, yo tengo acafu, hermano, yo no sé qué tengas tú, hermanito, pero yo con acafu me siento más que tú. 38, ¿tú? Sí. Y Paquín, querido, ¿qué edad? Igual, ¿no? 37. 37, por cumplir 38 pronto, maestro. Y no piensan casarse o tener hijos, alguna cosa, ¿sí? El problema es que no hay ciencia ni me, maestro. No hay ciencia ni me. Estoy viendo si adopto al Paniagua y al Niño Águila. No hay ciencia ni me, ese es el gran problema. No hay ciencia ni me. Servicio a la comunidad. Así es. Por favor, échenles un pan acá a Paquín y a Leo. Así es. Paco, no entienden la vida de Playboy que tenemos, no lo entienden, pobres. Mejor guarda silencio, Leo, mejor guarda silencio. No andes diciendo nada, porque voy a tener que empezar. Ya, ya, ya. A ver, a ver, a él no le falta respeto y a mí sí me falta respeto. No, pero es que está bien. Venga de ahí. No, maestro. Muy bien, Paco. ¿Qué más estamos echando de la mano, Paco? ¿Qué más nos tienes, querido Paco? ¿Qué más nos tienes, querido Paco? Tenemos mucho amor, mucho amor, mucho amor americanista. Y es que el día de ayer, Alejandro Sendejas celebrando el título de esta Nations League, al finalizar el encuentro nos pudimos percatar de esta hermosísima imagen. ¡Órale! Con Sabrina Cristo, nuestra queridísima campeona también de las Águilas de la América Femenil, celebrando ambos el título. Hay que recordar que ambos tienen la nacionalidad a norteamericana y de esta forma Alex Sendejas fue a celebrar con su gran pareja una tremenda futbolista americanista, actual campeona del fútbol mexicano. Así que muy buena decisión de Alex irse a jugar con la selección de Estados Unidos mientras otros se peleaban y mientras otros inventaban que les daban papeles y que no. Alex Sendejas ahora es el campeón de la zona y lo celebra de esta gran mano. Qué bonito es el amor, ¿no, maestro? Qué bonito es el amor exactamente. Y más dos americanistas, ¿no? ¡Claro! Dos americanistas campeones. Ella campeón de México y el campeón de esta copa. De la Nations League. De la Nations League. Muy bien. Muy bonito. Paco Méndez, tenemos... Todos quedan entre americanistas, todos quedan entre americanistas, ¿o no, mi Leo? Tú como con Sara hace algún tiempo. No sé si mantengan aún esta relación, pero todos quedan entre las mujeres. ¿Con quién? ¿Con Sara? ¿Con Sara? ¿Con la diosa? ¿O cuál Sara? ¿Qué onda, Paquín? Todo sucedió. Todo sucedió en Celaya. Todo sucedió en Celaya, mi querido Paco. Oye, algo de refuerzo. Oye, espérate, 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 espérate. ¿Qué están diciendo? Yo he escuchado aquí a Sarita y al niño Águila. No, Sara se pone no. A Sara se pone no la metas en chistes. Que el niño Águila arrugó con Sarita. ¿Y si tú saliste con Sarita? ¿Qué válvaro? El niño Águila arrugó. Celaya, ¿y qué? Sí, sí, sí. Antes de que se casara. Yo he pasado ya dos navidades. Dos navidades en Celaya, dos navidades. No quisieron que se casara Sarita. No, no quisieron. O sea, porque andaba ahí. El niño Águila como que... ¿Cómo se hace? Ah, le dio miedo. Le dio miedo, le dio miedo. Le dio la vuelta. Sí. Primero estaba jode y jode y después... Y tú saliste con Sarita. Ya basta, ya basta. Paco. Es que es otra Sara, maestro. Ah, ya, ya, eres un niño. Ah, ya. Muy bien. Yo pensé que la jugadora. Sí. Ya. Paco. Diferentes nacionalidades, maestro. Sí, sí, sí. Paco, te queremos. Te mandamos un abrazo enorme. Y entre ustedes dos, ¿cómo se llevan? Se llevan bien. ¿Eh? Los quiero mucho, los quiero mucho, compañeros. Pásenla muy bien y que sea una gran semana americanista. 37, 38 años. Una amiga que se llevó a Acapulco, maestro. ¿Quién? Sí. Eh, Paquín. No, no, sí, maestro. No cortes, Paquín. No te vayas, Paquín. No, y le salió todo... Híjole. Ahorita le platico en el corte, maestro. Ahorita le platico. Así es. ¡Figura! Entra a caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo por tu equipo favorito. Neta, neta, no lo pienses más. Ya sabes, caliente.mx, más acción, más, más, más diversión. A ver, ¿cómo te sabes? Algo que tenga que decir, maestro. Estamos de regreso, Diego, de la agenda americanista. Pero tú lo sabes mejor que tú. ¡Tura Águila! ¡América contra Monterrey! ¿Qué pasa, mi querido Moya? Leo, deja por favor hablar al maestro Reynoso. ¡Tura Águila! ¿Cómo que Acapulco? ¡Vámonos hasta Texas mejor! Sí, donde va a jugar América el día de mañana a las 7.30 de la tarde en el H.E.B. Park en Edinburgh, Texas. ¡All right! O sea, ahí cerquita, pegadita. Viajar a Acapulco con gente tóxica, no se vale. 19.30, ahora 7.30 de la noche. Alejandro Sendejas en la imagen del día presumiendo su medalla de oro de la Nations League. Ahí está muy bien, Alejandro Sendejas. ¡Felicidades, Ale! ¡Felicidades, Ale! ¡Felicidades, Leo! ¡Maravilloso! ¡Ya hizo las paces, maestro! ¡Muy bien! ¡Ya hizo las paces! ¡No me digan! Mañana venimos nosotros y empezamos el programa a las 6 de la tarde. Recuerdos a los adicionados. Sí. En este que es el último show de Pañagua, que ya lo vamos a jubilar después de su artritis. Cuando viaje a Acapulco, vaya a divertirse. ¡Todos a Acapulco! ¡Los queremos! ¡Arriba en América, señoras y señores! ¡Saludos! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!